A este ángulo, por lo menos en el perueno, dejemos bloques. Además, hay un sonido extraño, hay un sonido muy particular en este ángulo. A ver, acerquemos, ¿qué dice? Entonces sí que es, es, es un, es un grillo, es un grillo. Música de lo que sí, música vana, como la vana, música del grillo. Mi corazón negrónico y sencillo, se ha despertado un grillo esta mañana. Es esta ser azul, de porcelana, es una copa de un espinillo. Es que en mi nueva condición te grillo, pero todo a lo grillo esta mañana. Música de lo que sí, 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 música de lo que sí. Música de lo que sí, 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 Esa noche, Olaina y Turrón decidieron seguir el campo del río. Se había desatado una gran tormenta.